Empezó tocando la guitarra con un grupo que él mismo había formado que se llamó Chelsea. Posteriormente se dedicó a tocar la guitarra y a cantar para fundar un nuevo grupo que sería Sensación en Inglaterra, la Generación X. Esta es la historia de Billy Idol. La familia de William Michael Brott lo llevó a Nueva York poco tiempo después de haber nacido. La familia se había trasladado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades o lo que comúnmente se conoce como el sueño americano. Las cosas no marcharon muy bien durante algún tiempo y decidieron regresar a Inglaterra, donde era su lugar de nacimiento. Ingresó a la universidad, no la terminó, lo abandonó para dedicarse a buscarse una carrera en la música. Después de salir de la universidad, seguido por la emoción de los seguidores de El Sonido Punk y de la generación de aquella época, funda un grupo que se llama Chelsea. Termina esta banda y es ahí donde nace la idea de hacer un grupo un poco más rock, con un poco de herencia de aquel punk que venía en las emisoras y que era la tendencia. Así que decide ponerle Generación X y ahí es donde comienza a levantarse como un cantante, porque con esa banda comienza a cantar y a tocar la guitarra. Ahí también escoge o elige el nombre que va a usar comercialmente, Billy Idol. Billy Idol es uno de esos afortunados, por decirlo de alguna forma, que se benefició con el nacimiento de la cadena musical MTV. Los videos se pusieron de moda y estaba de manifiesto la oportunidad de lograr llegar al gran público mediante pequeñas producciones filmográficas. De esa forma, White Wedding y Eyes Without a Face se convirtieron en éxitos de El Sonido de los 80, convirtiéndolo en un referente de la música de los primeros años 80. Sufrió un accidente de motociclismo donde casi pierde una pierna y perdió una gran oportunidad de aparecer en una película donde iba a ser el actor principal. Su popularidad decayó bastante y no fue sino hasta que su tema principal, White Wedding, aparece en la comedia El Cantante de Bodas, donde aparece Adam Sandler y Drew Barrymore. Actualmente de gira por los Estados Unidos, presentándose en diferentes casinos en Las Vegas, en lo que muchos consideran que es la parte final de su carrera. Sin embargo, su forma de cantar, de tocar la guitarra y su look de punk le han mantenido en un lugar favorito y preferido para muchos de sus seguidores desde los años 80. Rápida revisión a lo que ha sido el éxito de Billy Idol. Nos vemos la próxima semana con más música, más videos y más comentarios. ¡Suscríbete al canal!